Tweet del presidente Alberto Fernández en la jornada de hoy. En WhatsApp escribió el presidente argentino y en las redes circula muchísima información falsa sobre el coronavirus que solo te perjudica y nos perjudica a todos. Evitar la infodemia también es una forma de cuidarse y cuidarnos. El tweet de este sábado de Alberto Fernández justamente sobre la circulación de información falsa sobre el coronavirus.